¿Qué es la presencia del Presidente de la Nación? Que se inicia sin inconveniente con la participación de todos los actores y fundamentalmente la alegría de los padres y de los niños de poder contar nuevamente con 180 días. Que esto es un mérito de la política salarial de nuestra provincia y que merece ser resultado.